Música Agradecer a nuestro instituto político la confianza, la militancia y bueno, no nos queda otra más que seguir impulsando y trabajando por Ixtlahuaca la unidad del partido, hay que ser influyentes, hay que trabajar por la gente de Ixtlahuaca nos va a permitir seguir haciendo algunos trabajos que hayan quedado incluso y bueno, entregar buenos resultados a Ixtlahuaca Música Música